Código de problema OBDI y descripción técnica, lámpara del generador, L terminal, circuito bajo, ¿qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas, DTC, y se aplica a muchos vehículos OBDI, 1996, más reciente, esto puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Sprinter, Land Rover, Kia, etc., Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz, un código almacenado P2500 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de voltaje inferior a la esperada desde el circuito de control de la lámpara del generador, la L simplemente reitera el circuito de control de la lámpara, La lámpara del generador está contenida en el panel de instrumentos, su objetivo principal es advertir al conductor de posibles problemas del sistema de carga, cuando está iluminado, el PCM generalmente monitorea la continuidad del circuito de control de la lámpara del generador cada vez que el motor está funcionando, El circuito de control de la lámpara del generador es integral para la operación del generador y para mantener los niveles de carga de la batería, si se detecta un problema al monitorear el circuito de campo del generador, Se almacenará un código P2500 y se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000, dependiendo de la gravedad percibida del mal funcionamiento, pueden ser necesarios múltiples ciclos de falla para la iluminación 1000 Un alternador típico, ¿cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2500 podría dar lugar a una variedad de problemas de conducción, incluida una condición de batería agotada o sin arranque, debe clasificarse como grave, ¿cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2500 pueden incluir, iluminación de la lámpara del sistema de carga, problemas de conducción del motor, apagado involuntario del motor, arranque retrasado del motor, otros códigos almacenados, ¿cuáles son algunas de las causas comunes? Las causas de este código pueden incluir, circuito de control de campo del generador abierto o en cortocircuito fusible quemado o enlace fusible quemado alternador, generador defectuoso, error de programación PCM-PCM defectuoso ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas del P2500? Se necesitará un escáner de diagnóstico, un probador de batería, alternador, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar un código P2500 Consulte la fuente de información de su vehículo para obtener los boletines de servicio técnico TSB que reproducen el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor y los síntomas exhibidos Si encuentra la TSB adecuada puede proporcionar un diagnóstico útil Comience conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado Deberá escribir esta información en caso de que el código sea intermitente Después de registrar toda la información pertinente, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que se restablezca el código o el PCM entre en modo de preparación Si el PCM entra en modo de preparación, el código es intermitente y será más difícil de diagnosticar la condición que causó el almacenamiento del P2500 Puede incluso empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico Si se restablece el código, continúe con su diagnóstico Use el probador de batería alternador para probar la batería y asegurarse de que esté suficientemente cargada Si no es así, cargue la batería como se recomienda y pruebe el alternador, generador Siga las especificaciones recomendadas por el fabricante para los requisitos de salida de voltaje mínimo y máximo para la batería y el alternador Si el alternador, generador no se está cargando, continúe con el siguiente paso en su diagnóstico Use su fuente de información del vehículo para obtener vistas de la cara del conector Gráficos de clavijas del conector Localizadores de componentes Diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico relacionados con el código y el vehículo en cuestión Verifique si hay voltaje de batería en el circuito de la luz de advertencia del alternador, generador Utilizando el diagrama de cableado apropiado y su DVO-M Si no, verifique los fusibles y relés del sistema y reemplace las piezas defectuosas según sea necesario Si se descubre voltaje en la lámpara de advertencia del generador, sospeche que la bombilla de la lámpara de advertencia del alternador, generador está defectuosa Si el alternador se está cargando, la bombilla de la lámpara de advertencia del alternador, generador funciona correctamente y el P2500 continúa reiniciando Use el DVO-M para probar los fusibles y relés de la fuente de alimentación del controlador Reempléis los fusibles quemados según sea necesario Los fusibles deben probarse con el circuito cargado Si todos los fusibles y relés parecen funcionar según lo previsto, se debe realizar una inspección visual del cableado y los arneses relacionados con el controlador También querrá verificar el chasis y las uniones a tierra del motor Use la fuente de información de su vehículo para obtener ubicaciones de tierra para circuitos relacionados Use el DVO-M para probar la integridad del terreno Inspeccione visualmente los controladores del sistema en busca de signos de agua, calor o daños por colisión Cualquier controlador que esté dañado, especialmente por agua, debe considerarse defectuoso Si la alimentación del controlador y los circuitos de tierra están intactos Sospeche que hay un controlador defectuoso o un error de programación del controlador El reemplazo del controlador requerirá una reprogramación En algunos casos, puede comprar controladores reprogramados a través de fuentes del mercado de accesorios Otros vehículos controladores requerirán una reprogramación a bordo que sólo puede hacerse a través de un concesionario u otra fuente calificada Si la lámpara de carga no se ilumina durante las condiciones de encendido del motor apagado K.O.E.O. Sospeche que la bombilla de la lámpara de advertencia del generador está defectuosa Pruebe la integridad de la conexión a tierra del controlador Conectando el cable de prueba negativo del DVO-M a tierra y el cable de prueba positivo al voltaje de la batería